Una niña que pierde a su mamá por culpa de un maldito busca venganza unos años después. Llegando a las grandes ligas políticas. La venganza de Analia. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen. La historia comienza con Analia, ya de grande, siendo una de las mejores asesoras políticas de América. Esta vez llevando a la alcaldía de la Ciudad de México a su representado. Bien posicionada es esta muchacha. Luego de su gran hazaña, se muda para Colombia por la venganza. Porque así se llama la novela, la venganza de Analia. Ah caray, eso sí me interesa. Ella tiene que acabar con Guillermo León Mejía, quien fue el culpable de la muerte de su mamá. ¿Entienden? Entendí. Este hombre quiere ser presidente de Colombia y ella es una gran asesora. Ustedes ya saben por dónde irá esta cosa. Pero todos queremos saber qué pasó y cómo llegamos hasta acá. Así que nos trasladamos para el 1992. Ahí está Analia, quien es en realidad Ana Lucía, jugando tranquilamente con el hijo de los dueños de la hacienda. O sea, con el hijo del patrón. El niño se llama Pablo, quien en sus travesuras hacen desmadre en la casa y llega Guillermo de joven. Y a la única que regaña es Ana Lucía. De verdad que este personaje de joven, este actor, me cae re mal como Guillermo. O sea, sí me cayó mal. Es donde la mamá de Ana Lucía la defiende. Y le dice que con la niña no, con la niña no. Pues en esa peleita nos enteramos que Ana Lucía es la hija de Guillermo. Porque este es un desgraciado que abusó de su mamá. Y como ella es pobre y humilde, no pudo denunciarlo. Además, abro paréntesis, no fue a la única a quien le hizo todo este desastre. La vieja, o sea, la dueña de la casa, mamá de Pablo, bota a Ana Lucía y a su mamá de Arelis. Para que la cosa no se haga más grande y no se haga chisme. Entonces, es donde a la mamá de Ana Lucía le aconsejan que demande a Guillermo por paternidad. Así que ella va y lo enfrenta. No se queda quieta y busca a una abogada para que la apoye. Y como el Guillermo anda entrando al mundo de la política, no le queda de otra que acabar con Arelis. ¡Los desgraciados, malditos! Porque él no podía tener ningún escándalo. Guillermo odia los escándalos. Acuérdense de eso, ¿ok? Y lo terrible de toda esta situación es que Ana Lucía presencia la morición de su mamá. Así que Guillermo, ni corto ni perezoso, manda a que acaben con ella. Pero la persona que iba a ser tremenda hazaña, pues se arrepiente al último momento y la deja ir. Este la lleva a esconderse a un lugar con otros niños abandonados. Pero la Ana Lucía está loca por encontrar a alguien que la ayude. Y busca a la abogada que precisamente, Arelis le había pedido ayuda. Y hasta la traiciona, la traiciona llamando al Guillermo. Es donde se entera que Ana Lucía sigue viva. La decepción, la traición. En ese mismo lugar se encuentra una jueza, Andrea Correa, quien decide ayudar a Ana Lucía. Entonces junto con un policía van a buscar la verdad. Pero Guillermo se les adelanta y hace que el carro donde están los tres explote. Lo que no contaba es que segundos antes, Ana Lucía y la jueza habían salido del carro. Pero el pobre policía sí pasó a mejor vida. Igualmente en las noticias dijeron que los tres habían pasado pa'l otro mundo. Es donde la jueza le dice a Ana Lucía que tienen que huir y esconderse. Antes que Guillermo se dé cuenta que están vivas. Ahora sí nos vamos al presente. Donde la Ana Lucía, ahora es Analia, quiere venganza. Y tiene todo un plan. Ya se estudió a toda la familia de Guillermo. Porque ella va a destruirlos desde adentro. Toda una capa. La Ana Lucía se postula para ser asesora de Guillermo. Pero tiene un contrincante, Mark Salinas. Este fue su novio en el pasado. Así que para sacarlo del camino, saca sus trapitos al sol. Y todos se dan cuenta que él tiene un hijo por ahí abandonado. Y como Guillermo, yo les dije, no les gusta el escándalo. Yo no quiero saber nada de él y lo despide. Entonces es donde entra Analia. Y con todo su conocimiento, deslumbra a la familia y se queda con el puesto. Aunque algunos del partido, como el cuñado de Guillermo, el gordito es... Uy, no le da buena espina a la Analia. La cosa es que la Analia empieza con sus artimañas. Para que el Guillermo pueda ser presidente. Y como el pueblo también es muy fácil de engañar. Con unas cuantas palabritas y unos cuantos hechos, actos. Empiezan a querer a Guillermo. Así que suben las encuestas muy rápidamente. Por otro lado, Analia se encuentra con Pablo. Su amor de pasado, su amiguito. Y hay bastante química y conexión entre ellos. Pero, 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 Pablo tiene esposa, una hija. Aunque todavía no sabe que la esposa lo anda engañando. Ahora sí, es el momento de empezar la destrucción. Analia hace que el hijo de Mejía, o sea Juan Mario. Haga un escándalo por las calles con policías y todo. Tremendo lío el carmón. Para que después Analia solucionara este problema. Y hace que el escándalo se apacigüe poco a poco. Aunque Juan Mario queda bastante mal frente a todos. Como alcohólico, drogadicto y unas cuantas cosas más que ahí lo inventaron. Como ustedes ya saben, a Mejía no le gustan los escándalos. Así que lo encierra en un loquero a su pobre hijo. Uno menos. Mientras tanto, Analia y Pablo siguen con su cuchiplancheo. Y hasta se dan su primer besito. Concéntrate Analia, deja la putera y a los finales a Juan Mario lo sacan del loquero. Porque casualmente se filtra un video de que estaba ahí dentro. Y esto hace que la esposa de Mejía le reclame por hacerle eso a su hijo. Ahora vamos con otro problema. Y esta vez no fue planeado por Analia. Secuestran a Sofía, la hija de Mejía. Un novio ahí vividor que tenía esta chica. Y quien quería dinero. Pero, 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 pero. La Analia tiene contactos. Tiene a su amigo el Toto. Quien era uno de los niños abandonados que conoció en el pasado. Pues él como anda en el bajo mundo también tiene de donde sacar información. Y busca quien secuestró a Sofía. Le pasa el dato a Analia. Y ella la rescata. Toda una heroína. Lo que sí me gustó esta vez de Mejía es que mandó al otro mundo al ex novio por vivo. Ahora sí, la Analia es la más querida del Mejía. Además que no olvidemos que Mejía está arriba en las encuestas por todo este suceso. Mientras tanto, Analia y Pablo ya están juntos. Después que él se enterara que su esposa lo engañaba. Aunque nadie se puede enterar ya que Pablo se unió al partido contrario de Mejía. O sea, con la competencia. Al partido de Pérez. Quien también va por la presidencia. Y como Mark, se acuerdan, no pudo asesorar a Mejía. Se fue con Pérez. Pero, 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 pero. El Mark también anda coqueteando con la esposa de Mejía. Ella primero cree que es para sacar la información. Pero no. En verdad se gustan. Guillermo se entera y ya los tiene en la mira. No se van a salir con la suya, dice él. Igual la mujer ya no lo quería por todo lo que le hace a sus hijos a ella misma. La mujer de Pablo anda como loca queriendo destruir a Pablo. Porque él está enamorado de Analia. Y ya la dejó por completo. Así que Guillermo la ayuda. Y le contrata una abogada. Esta es la misma que no ayudó a la mamá de Analia. O sea, la de Arelis. La misma que traicionó a la Analia cuando era chiquita. Tremenda esta abogada. La cosa es que quieren manchar su imagen. Así Pablo queda mal frente a la campaña. Y él puede subir unos puntitos más. Mejía enfrenta a Analia y le pregunta si está saliendo con Pablo. Pero ella lo niega. Y dice que es todo un invento de la mujer de Pablo. Como esta novela se trata de campañas políticas. Obviamente va a haber un debate. Y ahí es donde le preguntan a Mejía sobre la comunidad LGBT. Y este como que se bloquea. No sabe qué responder. Porque él tiene una hija que es de la comunidad. Y él la había escondido para que nadie se entere. Así que Analia propone llamarla para que sea parte de la campaña. Ella acepta con la condición de que Mejía le dé el divorcio a su mamá. Yo no sé por qué. Pero Analia le cuenta la verdad a Pablo. Que ella es Ana Lucía. Además de todo el plan que tiene en contra de Mejía. La verdad que el Pablo ni reaccionó. No fue ni emocionante ni nada. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir algo? A todo esto el papá de Pablo fallece. Y la mamá, quien fue la vieja que al principio votó a Analia a su mamá de la casa. De allá de la hacienda. Se da cuenta que el Mejía es malo. Ya que los trató mal. A pesar de que el papá de Pablo le daba dinero a Mejía para su carrera política. Ah, ahora te das cuenta, ¿no doña? La jueza le cuenta a Analia la verdad que ella es hija de Mejía. Porque él abusó de su mamá la Darelis. Fuerte, 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 fuerte. Por otro lado, la abogada ya no le sirve mucho a Mejía. Y ella también como que es insistente. Le quiere sacar dinero, dinero. Porque sabe la verdad acerca de la muerte de Darelis. Así que el Mejía la manda para el otro mundo. Bueno, intenta. Aunque Analia la logra salvar. Pero la que sí se va para el otro lado es su mamá. Ahora sentiste, abogada, lo que sintió Analia en el pasado. La abogada ya no tiene ni una prueba en contra de Mejía. Porque se las quitaron antes de todo. Pero aún así se une al grupo de Analia y es su aliada. Bueno, también no le queda de otra. Mark anda siguiendo a Analia. Y se entera que sigue con Pablo. Así que Analia se le adelanta antes que él cuente la verdad. Y se lo cuenta a Mejía. Pero a este no le cae nada bien la noticia y la despide como asesora. Aunque Mejía no tiene ni idea que esto es por algo del pasado. Él cree que solamente quieren destruirle la campaña política. Analia desde afuera va a tratar de acabar con su carrera, con Mejía y con todo lo que lleva. La cosa es que Juan Mario anda investigando la muerte de Darelis. Porque escuchó a su mamá mencionar que ese día Mejía llegó cubierto de sangre. Es donde se da cuenta que Analia está conectada. Y esta le cuenta toda la verdad. Él al principio como que se bloquea, pero luego decide apoyarla. Por su lado Mejía busca a Analia porque quiere saber para quién trabaja. Y por qué le quiere hacer tanto daño a su campaña. Todavía no entiende este hombre, todavía no lo entiende. Otros que también quieren acabar con Mejía son el cuñado y la mujer. Porque al cuñado lo van a meter en la cárcel por unas estafas de dinero que hizo a su nombre. Como Mejía sabe que Toto es amigo de Analia, lo secuestra. Le quiere sacar información para saber para quién trabajan. Él no le cuenta absolutamente nada y logra escapar. Por otro lado, la mujer de Pablo anda envenenando a su propia hija. Para que ésta se sienta mal y Pablo esté con ellos todo el tiempo. Aunque él le pone unas cámaras y la descubre. Así que de verdad la manda loquero. Al final al cuñado sí lo mete en preso. Y en esos negocios también estaba involucrado Juan Mario. Pero Mejía no lo piensa ayudar. Así que la mujer y el hijo empiezan a planear cómo hundir a Mejía. Porque tienen bastantes pruebas en su contra. Pruebas del cuñado, pruebas de la esposa. Y pues la esposa busca a Analia para que la apoye. Pero no le da ninguna prueba. Aum. Mejía como todo político quiere acabar con sus contrincantes. Así que los invita a todos para hablar acerca del tema de las bandas, los ataques, la delincuencia. Pero es una trampa. Él hace que explote todo el lugar. Y es donde muere su esposa. El candidato opositor, o sea Ramírez. La amiga de Analia quien trabajaba con ella. Y era parte de su equipo desde el comienzo. Y también quería que muera Pablo. Pero ese sí salió vivo. Así que no logró su cometido completo. Quedaron muchos heridos y moridos. Aunque Mejía salió todo un héroe. Ya que es un sobreviviente y hasta declaró a las cámaras. Es donde Analia se enfrenta a él y le grita que fue su culpa. Para que todo el mundo lo sepa. Pero en tanta confusión nadie le hizo caso. Como les dije, la mujer no le dio las pruebas a Analia. Pero a quien sí le dio las pruebas. Es a un periodista. Donde Mejía está acusado de abuso contra varias mujeres. Testimonios, cartas, abogados y todo había en esos papeles. Pero uno de los que trabaja ahí con el periodista se lo va a contar a su hija Sofía. Y esta como es una bruta y está ciega por su papá. Va y le cuenta al papá. Así que las pruebas desaparecen. Después que amenazaran al periodista. Pero esto no queda ahí. Porque Juan Mario encuentra otras pruebas que tenía guardadas su mamá. Se las muestra la bruta de Sofía. Y esta no le cree nuevamente. Le va a contar otra vez a su papá. Pero esta vez llega tarde. Juan Mario ya le había dado las pruebas a Analia. Ahora es donde Analia le cuenta la verdad a los hijos de Mejía. Y se muestra como su hermana. Pero la Sofía bruta no quiere entender. Hasta que por fin se da cuenta que sí, sí. Él mató a su mamá. Señora, pero qué fastidio con usted la verdad. No me da pena nadita. No me da pena nada, nada, nadie. Como Mejía ya está solo prácticamente. Planea raptar a Analia. Y así hacerle la munición porque ya está harto de ella. Es donde le confiesa que es su hija. Y él como que la perdona, la abraza. Le dice que todo va a ir bien. Le permite volver como su asesora. Para que continúe en la campaña. Está como demente y este tipo. Pero eso sí, antes la graba diciendo que todo lo que dijo anteriormente en contra de él era mentira. Pero la graba en un terreno baldío donde no había nadie por atrás de noche. Nadie se iba a dar cuenta que estaba obligada. No nadie. Y bueno, Analia le sigue la corriente porque obviamente quiere quedar viva. Ahora sí, llegó el momento en que todos estén en contra de Mejía. Logran que las mujeres abusadas den declaraciones a la prensa. Pero al parecer esas denuncias no le dan tantos años en la cárcel. Y Analia quiere más. Y para suerte de Analia, el que se le voltea también es su peón. El ingeniero. El que le había hecho los trabajos sucios en toda su vida. Porque él también abusó de su hermana. Y quiso acabar con Dorita, amiga de Analia, la cual él ama. Ya con todas estas pruebas, van para el juicio. El ingeniero confiesa que Mejía lo mandó a explotar el lugar donde estaban todos los candidatos reunidos. Y para que vean que no estaba mintiendo, él lo venía grabando hace mucho tiempo y mostró esos audios. Así que todos ya sabían de sus fechorías de Mejía. Mejía no soportó. Hizo un escándalo en el juicio para el final para la cárcel. El que también se fue a entregar es Juan Mario. Porque estaba involucrado en eso de la malversación de fondos. Todo ilegal, todo ilegal. Aunque al parecer le van a bajar la condena porque fue voluntariamente. El ingeniero que al final le tuvimos bastante cariño. Pero no nos olvidemos que es un sicario. Se hace la murición en la cárcel porque ya. Ya que más iba a hacer. Parece que todo ya estaba cumplido. Así que Analia va a visitar a su mamá del cementerio y le dice que cumplió con su promesa. Que ahora iba a ser feliz. Mejía ya está preso. Y por supuesto Analia se queda con Pablo. ¿A que sí? A todo esto Pablo también estaba postulando a la presidencia después que su candidato pasara a mejor vida. Pero nunca nos dijeron si él la ganó. ¿Habrá salido presidente de Colombia? Hasta aquí el video de hoy. Esta novela estuvo bastante interesante. No te olvides de darle like y suscríbete. Así no serás parte del club de los sapos. Les mando un besito. Chaito.